El PRI siempre será parte de la construcción de una mejor calidad de vida para los mexicanos. Nuestra posición política es firme y clara, es pensando en el país para construir el mejor beneficio de las familias mexicanas. Rescatemos para México su gran papel en la historia contemporánea. Acabemos con los discursos fáciles de repartir culpas y justificar la ineficiencia. Posicionemos a México en el mundo como ejemplo de crecimiento económico, de seguridad, con un sistema de salud fuerte, eficiente, con desarrollo científico y tecnológico que sea ejemplo en el mundo. Un país que no se dé la vuelta ante las demandas de los campesinos, de los trabajadores, de los pueblos originarios y afromexicanos, de nuestros hermanos migrantes, de las personas con alguna discapacidad, de la comunidad LGTB, de las mujeres y de los jóvenes. No podemos darle la espaldas a los profesionistas, a los artistas, a los ambientalistas, a los adultos mayores, a las madres, a las madres buscadoras, a los enfermos, a las niñas y a los niños. Si paz es lo que necesitamos construir, construyámosla todos los días. Sin paz no hay libertad, sin libertad no hay república. En la historia de México ni todo ha sido acierto, ni todo ha sido error. Que los logros no nos distraigan, ni los fracasos nos conviertan y conviertan esa posibilidad de lastimar a la república. La unidad por construir a México no debe ser simulada. La unidad tiene que ser construida por todas y por todos nosotros. Tenemos que pensar en un México profundamente comprometido con los grandes cambios, porque cuando te toman decisiones en minutos, los errores pueden generar costos en las próximas generaciones. Lo que han llamado la transformación del país ha tenido grandes equivocaciones y hay que corregirlas. La política exterior tiene que ser revisada. El sistema de salud del país debe ser prioritario. El sistema educativo debe ser evaluado. El Fondo Nacional de Desastres debe ser restituido. Y el presupuesto para ciencia y tecnología debe de aumentar. Fortalecer el campo, volver a promover la extraordinaria participación de nuestros gobiernos en el gran programa de vacunación que era ejemplo a nivel mundial. Empoderar a los jóvenes, impulsar a las mujeres. México no se puede conformar con lo ordinario. Tenemos que pensar en grande y ver hacia adelante mucho que hacer. Fortalecer la integración regional, los mecanismos de cooperación con América Latina y el Caribe, con África, con Asia, con Europa. Y de manera muy especial, un diálogo permanente, constructivo con nuestro principal socio y aliado comercial, los Estados Unidos de América. Enfocados en la atención clara, la migración, en esa agenda binacional y los temas de seguridad transnacional. Dar certeza a Canadá, dar certeza a los empresarios, generar certidumbre y sobre todo cumplir con los compromisos en los organismos y tratados internacionales. Abogar por los derechos humanos, trabajar posicionando a México como una nación que respeta la soberanía de los pueblos del mundo, pero abiertamente opositora a toda forma de conflicto, que ponga en peligro la dignidad humana, la democracia y los derechos humanos. Fortalecer la Agenda 2030, el cambio climático, el transporte limpio, las energías limpias, las nuevas tecnologías. Garantizar acceso a los servicios de salud universal, fomentar la igualdad de oportunidades en el aspecto laboral. Y hoy les digo, garanticemos a niñas, a niños y adolescentes una mejor calidad de vida. Hay que decirlo claro y contundente, nadie por encima de la patria, nadie por encima de la ley, nadie por encima de la Constitución. Este es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Nadie, nadie nos va a regalar nada. Es el momento y la hora de luchar por México. ¡Que vibra México!